Creyó que nadie lo reconocería, pero gracias a las cámaras de seguridad, su rostro quedó grabado. Observe bien estas imágenes. Aparece esta mototaxi de color verde y se estaciona detrás de un auto negro. Inmediatamente bajan dos sujetos con gorras e ingresan a este edificio. Luego de varios minutos, ambos delincuentes aparecen cargando estos electrodomésticos, suben a la mototaxi y huyen del lugar. Las cámaras de seguridad grabaron todos sus movimientos y el dueño de la vivienda reconoció a uno de ellos, que se trataría de nada más y nada menos que una vieja amistad. Ha sido el que ayer se ha metido en mi casa a robarme. Y lo he sacado porque una vez yo lo invité a mi departamento, al señor ingresó como buen amigo y ha dado la visión. Pero en los videos que tiene la cámara ahí donde yo vivo en el departamento lo enfocan y está toda la moto, su perfil de él. Según denuncia el agraviado, los delincuentes aprovecharon que él no se encontraba en su casa e ingresaron a su departamento, ubicado en el distrito de Castilla, en Piura. El delincuente fue identificado como David Villanueva y fue capturado por la policía en el interior de este colegio. El sujeto quedó a disposición del Ministerio Público. ¡Vámonos!